Avanzan, se fueron, ahí está el batazo De Robinson Cano, entre Raiz, Eterfield A lo profundo la pelota Chocando contra la pared Una en el plato, viene otra Cano está en segunda, doble Van Reservas El banco de todos Los dominicanos Donde acumulas puntos Al utilizar tus tarjetas de crédito Y débito, van Reservas, este jugador Llegó seis, porque Descansa en un colchón, Mega Star Mega Star El colchón de las estrellas Tremendo ajuste aquí de Robinson Cano 20 swing, señores Y puso la pelota prácticamente idéntico Al doble que conectó el día de ayer Que también remolcó los carreras, y esta pelota, señores No se fue por poca cosa